Desde el pasado sábado 24 de julio se está llevando a cabo la aplicación de la dosis contra el COVID-19 con el biológico Sinovac a jóvenes de 18 a 39 años de edad, el cual culminará el próximo jueves 26, el cual en un lapso de tiempo de 29 a 35 días se le aplicará de nuevo la segunda dosis. Así lo informó el coordinador de Bienestar y Desarrollo en el sur de Sonora, Martín Preciado. Que iniciamos la jornada de vacunación con muchas expectativas, muy motivados en el sábado anterior, sábado 24 de julio, con los jóvenes de 18 a 39 años. En la UCOA iniciamos con los jóvenes de 18 a 29 y en Guatabampo iniciamos con los jóvenes de 30 a 39 años. La respuesta ha sido muy buena, la verdad. Hemos tenido mucha aceptación, los jóvenes nos han respondido de gran manera. Señaló que se pretende vacunar en Navajo y Guatabampo alrededor de 60 mil personas de 18 a 39 años. Por su parte, los jóvenes de la Perla del Mayo externaron que ya se sienten seguros de haber recibido la vacuna. Por lo que invitan sobre todo a los jóvenes a que sigan acudiendo a los distintos centros de vacunación, como son el Auditorio Municipal, Cowie y Parque Industrial. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.